Música Hola ¿Sabes qué? Y que tú te mueres por mí ¿Cómo están? Buenas noches Música Ey Y arrancamos una nueva semana Hoy lunes, señores Bienvenidos a Chisme Chavo Vamos a relajarnos un poquito Vamos a distraer la mente un poquito Y a chismear también un poquito Porque aquí en Chisme Chavo Les vamos a contar todo lo que viene ocurriendo En la farándula peruana Ey Ahora sí arrancamos con que Oye, antes de empezar el programa Y contarles qué es lo que tenemos en el programa El día de hoy Recuerden que la semana pasada Bueno, tuvimos una entrevista Un poco abrupta con Susy Díaz Sin embargo, el mismo día El viernes, en la noche Apareció Walter Obregón en el programa Dejando entrever Que habría vuelto con Susy No solo eso, sino que también Podría haber boda entre ellos Es medio raro, ¿no? Raro, sorprendente ¿En verdad? ¿Por qué? Porque Susy ya había pasado Por una mala experiencia Con este señor Bueno, luego este señor Sale de su actual pareja Hasta ese momento Denunciándolo públicamente Por abuso físico, ¿no? Que había... Violencia física, perdón Había violentado Le habría golpeado ¿En qué quedó? A los finales Le pusieron una sentencia Suave Para lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno En fin Bien Vamos a contarles Lo que tenemos para el programa El día de hoy Y es que los artistas De la farándula Acudieron a vacunarse Y recomiendan a toda la población También hacerlo Además Acá no saben quién Se tatuó la cara de su pareja Cristian Domínguez Se tatuó la cara de Pamela Franco Ya lo había hecho En anteriores oportunidades Con sus anteriores parejas Y dijo que no iba a volver A repetir el patrón Sin embargo Se ha vuelto a tatuar La cara de Pamela Franco Eso lo vamos a ver También más adelante Y también Además Paula Manzanal Después de haber sido Eliminada De Reina del Show Aliza Maletas Para irse a España Eso se lo vamos a mostrar Porque tenemos imágenes Sobre lo que ella Habría estado publicando En sus redes sociales Bien ¿Arrancamos con qué? Con los artistas Que se fueron a vacunar Vamos a ver la nota Para luego comentar Este fin de semana Se realizó La cuarta vacunatón En el país Y los peruanos Gracias a Dios Acudieron a vacunarse Entre ellos Destacaron diversas figuras De la farándula Como la actriz Melania Rubina Ericka Helera Yida Eslava Y su esposo Julián Suki Ellos capturaron El momento En una instantánea Y la compartieron En sus redes sociales De esta manera Incentivan A la población A vacunarse Y recomiendan Hacerlo Sin importar La marca que sea Pfizer o Sinopharm Lo importante Es estar protegido La actriz Melania Urbina Escribió Unas conmovedoras líneas Siento pura felicidad Por recibir mi primera dosis Además de esperanza La vida llena Siempre de humor Y sincronías Hizo que me vacunara Jimena Rubina Mi hermana adorada Se llama Jimena Urbina Una profesional Cálida Amable Y muy buena En lo que hace No me dolió nada Realice su trabajo Con alegría Porque sabe Que le ha cambiado La vida A muchas personas En honor a ella Y a todo el personal De salud Que se vacunó Con Sinopharm Y que lo han dado Todo durante la pandemia Recibo esta vacuna Llena de agradecimiento Por su parte Y fiel a su estilo Erick Helera Subió una fotografía Bastante graciosa Él sale Mirando hacia arriba Como si le tuviese Miedo a las agujas Sin embargo La foto demuestra Que ya recibió Su primera dosis Y que ya está vacunado Para iniciar Su protección Contra el COVID-19 Asimismo Yida Eslava Y su esposo Julián Zuki Acudieron ayer domingo Al vacunacar De Chorrillos Ambos aprovecharon Sus redes sociales Para compartir Su experiencia E incentivar A la población A continuar Vacunándose Bueno Acá estamos Hablo bajito Porque justo Haciendo la cola Maro Se durmió Y Yida me lo pasó Porque primero Se va a vacunar ella Y después yo Y les quiero contar algo Nos acaban de decir Que nos van a vacunar Con Pfizer O sea Estoy transmitiendo en vivo Pues No venigo Claro Un pichocito Una Dos Tres Y ya está Nada oye Listo Ahí vamos Listo Vamos Milu ¿Dónde están vacunando Con Pfizer En el vacuna Car De Chorrillos En todos Creo ¿En todos? Pero Pero acá Nuestra foto Saludes Toda la gente Buenísima Y linda Te tratan Como unos reyes De verdad Ahí está Levanta el puerito Estoy de punto tres Donde está la línea negra Ajá Recuerde que no debe rascarse Ni robarse En la zona Donde se le aplica La vacunación ¿Ya? Un pichocito Ahí va Una Dos Tres Ahí está Listo Vamos a aplicar Estaba posando Para la otra cámara Listo Ya está Perfecto Vacunado Ya está Vamos Ahora estamos esperando Los 15 minutos Después de vacunarte Te hacen esperar En el área Post vacunación Para asegurarse Que no tengas Ninguna reacción Nada Algo importante Nosotros nos acabamos De dar La primera dosis No se confíen Hace falta La segunda dosis Para completar La vacunación Y estar Protegidos Con la primera Todavía Mira el mar Porque acá Después les voy a mostrar Se ve el mar Espectacular Entonces Dense la segunda dosis Lo que todavía No se la dieron Así que ya sabes Vacunarse Es importante Si es Pfizer O Sinopharm No importa Vacuna Es vacuna Y todas Protegen Bueno Qué bien Qué bueno Que ahora Bueno Este fin de semana Que ha pasado Ha sido La vacunatón A nivel nacional Y muchos artistas Como han visto Ya en la nota Entre otros Que no No todo Se ha podido Se ha podido cubrir Pero bueno Ellos recomiendan También a toda la población Vacunarse De hecho De hecho Que es importante Y no solo Como dije la vez pasada No solo es una dosis Porque mucha gente Va solo por una dosis Pero no Son dos dosis Porque no tendría sentido De hecho Ir solo por una dosis Una es ninguna Así que Gente A ponerse las pilas A aprovechar Las oportunidades Que nos están dando De poder vacunarnos Lo más antes posible Porque la idea Poder estar Vacunados Ya 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 todos Y poder seguir Con nuestra vida Normal Así que bueno Así que bueno Ahí hemos visto A Erick Elera Yidad Slava Hemos visto A Melania Urbina Bueno Entre otros artistas Es rapidísimo Es cosa De Hay mucha gente Que por ahí Le tiene miedo A las agujas Pero no Esto se trata De una vacuna Contra una pandemia Contra una enfermedad Que ha acabado De hecho Con muchas familias Así que Ponerse las pilas Y atento Para cuando les toque También De acuerdo a las edades Asistir a la vacunación A mi todavía Estoy esperando ya Para poner el hombro También como todos los peruanos Bien Nosotros vamos ya A otra A otra nota Con otro personaje De la farándula Y es Cristian Domínguez Cristian Domínguez Bueno Como todos ya sabemos Él ha tenido Todas sus relaciones Casi Las últimas Digamos Han sido Públicas ¿No? Carla Tarazona La Chabelita Bania Bludao Jesús como una boliviana También Que también Se ha pronunciado Esta vez Resulta que Cristian Domínguez Siempre como que Ha estado Repitiendo los mismos patrones Y él dijo ¿No? En mi nueva relación No se va a repetir El mismo patrón Sin embargo Él se tatuó La cara de Pamela Franco Su actual pareja Vamos a ver Cómo le quedó Este tatuaje Vamos con la nota Pese a que Cristian Domínguez Aseguró Que no repetiría Los mismos patrones Que solía hacer Para engreír A sus parejas Como hablar como bebé Tatuarse Y etc de cosas Vi a sus redes sociales Mostró que Se tatuó La cara completa De su actual pareja Pamela Franco Si así como lo escucha Lo volvió a hacer Una vez más Naricitas Domínguez No pudo con su genio Y se tatuó La cara completa De Pamela Y se tatuó Recordemos que Cuando estuvo Con Isabela Acevedo Y Carla Tarazona También se había Tatuado junto a ellas Hasta el momento Pamela No ha mostrado Ningún tatuaje Pero le dedicó Unas palabras Bastante tiernas Al cumbiambero Nuestro amor Es para siempre Siempre lo ha sido Y siempre lo será Pamela Franco Familia unida Familia bonita Todo muy lindo Muy hermoso Pero un detallito No pasa desapercibido No sabemos si fue Por la emoción O es que a Cristian Se le olvidó Cómo se escribe Porque se comió la H En fin Habrá que regalarle Su coquito En el mensaje Cristian Asegura que su amor Es para siempre A lo que de inmediato Pamela Franco Respondió Mi vida Así es amor Siempre con la bendición Te amo mucho Mi hermoso Siempre unidos Si bien ambos Demuestran Estar viviendo Un gran momento Esperemos que De verdad Pasen los tres años Juntos Porque recordemos Que con sus anteriores Parejas Con las justas Y llegaba a los tres años Y es que Pasado ese tiempo El cumbiambero Ya buscaba Alzar vuelo Para buscar Otra besita Y llevarla a su nido Y no solo lo decimos Nosotros Si no su Ex pareja La boliviana Yanín González Quien hace unos días Declaró a un medio local Y aseguró Que los hombres Tramposos Nunca cambia Ese tipo de hombre No cambia nunca Cuantas mujeres Desde que yo estoy En los medios De allá En Perú En su forma de ser Que no puede estar Con alguien Para siempre Ella no le tiene fe A Naricitas Domínguez ¿Por qué será? Yo sé que el amor No es para siempre Mira los matrimonios No duran Ya no es como Las épocas de antes No lo crucifico Sino que es su forma De ser No miro sus redes Por eso no sé Su vida En fin Que sea lo que Dios quiera Para esta parejita Oye Pero los dos Se le ve Tepladísimos Los dos Ella también Se le ve Enbobadísima Con él Enamorada Y es bonito Porque aparte No tienen mucho tiempo Pero igual Están ahí Súper enamorados Dicen por ahí Que vamos a esperar Los tres años Porque dicen Que el tercer año Es donde ya Se ve la realidad Del asunto Pero esperemos Que sea para siempre Pues tal como Lo dijo Cristian Domínguez En lo que postió En sus redes sociales Dijo Este amor Es para siempre Y siempre lo ha sido Y se pasan Se pasan aquí Los de Chisme Show Como van a comentar Que se olvidó Del detallito De la H en A ¿No? Pero Esos detallitos Pues que se le pasan Lo importante Es el contenido Finalmente Pero bueno Vamos a ver Si es que Este amor Realmente es para siempre Porque ya Cristian Domínguez Sabemos Todos sabemos Que Bueno Todas sus relaciones Como vuelvo y repito Ha sido dominio público Así que sabemos Que es como que Llega del tercer año Y ya se Se cansa ¿No? Ya es como que Quiere Quiere levantar Esas alas Hacia otro nido Pero bueno Si hay amor Adelante Adelante Además hay un Gran amor También Ahí entre los dos Que es la bebé Que tienen ellos En común Bien Nosotros nos vamos Ya a otra nota Vamos con Paula Manzanal Fue eliminada De Reina del show La semana pasada Y ella ya está Listando sus maletitas Ya ha publicado Ha hecho una publicación Que ella se habría Sacado a la prueba Y un avioncito ¿No? Que indica todo Que ella estaría Listándose para ir A España Ahora la duda es ¿Volverá con Fabi Agostini? Bueno Mejor vamos a ver La nota Para luego comentar El último sábado Paula Manzanal Fue eliminada De Reina del show Y viene ultimando Detalles Para viajar a España Y reencontrarse Al parecer Con su ex Fabio Agostini Pues tras su salida De reality De baile Dijo que no Descarta retomar La relación Con el español Vivo en España Desde hace tres años Allí estoy radicando Si me encuentro con Fabio No descarto que pueda pasar Quizá podríamos volver Tendría que verlo Para ver Cómo me siento Él ahora está solo No tengo nada Que reclamarle Hace su vida Y es que en los últimos días Fabio se ha dejado ver Junto al doble De Yosmeri Toledo Isabela Ella al igual que Fabio Ama hacer ejercicios Y anda metida En el gym Tiene un cuerpazo E incluso más piernas Que el mismo Fabio Y los seguidores Del español No han dejado De compararla Con Yosmeri Fabio compartió En Instagram Una fotografía Junto a Isabela En el que aparece Abrazándola Pero aclara Que solo son amigos Sin embargo Colocó Un corazoncito Por su parte Paula Manzanal Aclaró Que no es celosa Y que no le molesta La nueva amiguita Del español Soy cero tóxica Cero celosa Quizá porque He estado mucho tiempo Viviendo afuera No soy de sentir celos Soy muy segura De mí misma Y cuando veo A esa chica Pues digo Pucha No va a preferirla Antes que a mí No tengo inseguridad Por ella Paulita Ya está Casi casi lista Para enrumbarse A España Te anda buscando Una chica Para que la ayude Con el cuidado De su bebé Pero eso sí Remarca que tenga pasaporte Y esté vacunada Europa Número uno Número dos Que tenga experiencia Con niños Número tres Preferible Que sea mayor De 25 años Número cuatro Bueno Que juegue Y que sepa Enseñar la amiguita Y que tenga pasaporte Obviamente Aunque eso es fácil De sacar Lo que sí Que tenga las vacunas Hechas Puestas Gracias Escríbanle A Valentino Más Para yo poder Hablar con ustedes O anitarle con ustedes Además Ya se hizo Su prueba De descarte Del COVID-19 O sea En cualquier momento Alza abuelo En busca del español Ay lamentablemente Pues Pablo Amazonas No contó Con todo el respaldo Del público La gente decidió Salvar No me da La gente decidió Salvar a Jasmine Pineda Ese fin de semana En Reina del Show Pero ella Nicórden de Perezosa Inmediatamente Ya empezó A alisar maletas Para irse a España Lo curioso Es como ya lo hemos visto En las notas De que Fabio Agostini Ya tendría Digamos A alguien Ya habría conocido A alguien Que incluso Es casi casi El doble Ellos mérito Leo Que malos Pero bueno Sí porque la chica Es muy fitness Trabaja mucho Con su cuerpo Con su figura Lleva una vida Digamos Entre comillas Sana Entre comillas digo Porque según lo que se ve Los resultados se ven Por afuera Y La cosa es que No sabemos pues Si va a volver o no Ustedes que creen Yo no creo La verdad Yo no creo Porque ella ya dio Por terminado Este tema Incluso Se le han vallado Ya saliendo De la casa de Pancho Se le han vallado También ha habido Imágenes Con Con Anthony El bailarín Con el que Ella habría estado Compartiendo la pista En Reinas del Show Así que no se sabe Pero como Ellos nunca ocultan Nada Y siempre andan Publicando Por ahí vamos a dar Con algo seguramente Y ya les estaremos Contando por aquí Cuál es la situación Estando ella Paula en España Entre Entre Fabio Y ellos Así que vamos a ver Más adelante Bien Nosotros llegamos ya A la parte final Del programa Les dejo un beso Gigante Que tengan un buen Inicio de semana A seguir cuidándonos No hay que bajar La guardia No se olviden Las mascarillas El alcohol Es importantísimo Si te toca vacunarte Estate atento Y asista tu vacunación Pasa en la voz Hay que Comentarle también A la gente No solo Escuchar Sino también Que transmitir Y recomendarles A seguir vacunándose Ahora si Les dejo un beso gigante Yo me voy Y nos encontramos Como siempre El día miércoles A las 8 de la noche